Ahora que vamos a hacer, vamos a hacer un torneito aquí en las salas ¿En qué consistirá? Es un evento que está haciendo StumbleGuys con los teatros de contenido que se llamará Stumblerito Series ¿En qué consiste esto? Serán 10 partidas de Stumblerito Cada partida, el que gane se llevará 100 gemas Y luego los 10 ganadores se enfrentarán en una final, los 10 en la sala, ¿vale? Y el que gane se va a llevar 1500 gemas, ¿vale? Código, primera partida 2, 7, 3, 6, 5, 6 Entren todos, vale todo Burrito bonanza Ricas, my teacher Ostras ¡No! ¿Por qué me caigo justo ahí, tío? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Vale? Tenemos final, gente, primera final, 100 gemas al ganador Y se clasificará a la gran final Tenemos ahí anuncio de Uncharted que nadie se lo quiere perder Hasta Uncharted quiere verlo Llejao en cabeza, Llejao, Llejao, Llejao Maracu está ahí Al acecho, pero con mucha desventaja parece ser Se cae Gordón Se cae Llejao ¿Quién va primero? Brian, el Brian, el Brian Maracu muy de cerca Brian hace bien el... ¡Oh, qué truquito por aquí! Muy buena, Brian Brian ganó algún torneo en este mapa Un galón de Samu, si no me equivoco Maracu se queda atrás Esto va a ser de Brian, gente Brian va a ser el primer ganador A no ser que la lie muchísimo Mete patada Cuidado con Maracu Está muy cerquita Castillo con más ganas Esto que un torneo mío Increíble Aquí no buguean nada Y Brian Estuvo muy cerca de Maracu Brian Ganó la primera partida Gigi Segunda partida Código 7-0-2 2-5-3 Entren Gente Si Maracu No gana esto Ah, si va a otro primero, bro No lo he visto ¿Quién es Loli? Porque es mi amigo Ya tenemos dos ganadores De 100 gemas Y dos que pasan a la final Tercera partida Por 100 gemas Código 8-6-3 8-0-5 Esta es la de Maracu, gente Maracu Uy, 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 Maracu Maracu Le quiso pegar a un C11 Es decir, Maracu Uy, te han robado ahí Nunca me des Hola, Ivancito Me dijiste rayos, no lo vi Gente El evento ese es del mapa este Así que vamos a jugar a este mapa No, Maracu Vale Bueno, pues ya van tres ganadores Brian Twitch Juan Celol Y Val Vale Ya van tres que se llevan 100 gemitas Vamos a por la cuarta partida Recuerden Los 10 que ganen Aparte de llevarse 100 gemas Participarán en la final Por 1500 gemas Sale muy bien, Edu Es Maracu No se da un tebro Es Maracu o José A este Creo que es Maracu O como se muere Maracu Está ahí Pero está teniendo mala suerte Va a ganar Mi fichaje El me enseñó esto El me enseñó Esto John Sol Multicuenta VPN Como no tengas varios papers No, Honzor Brother C11 Carlin Buen mapa de versus Sería curioso verlo en versus Y en el botes A ver si tiene su timing Gallicita gamer Felicidades Cuántos cumples Y el videojogadores De burrito Bonanza John Sol Sions No llena No llena Si gana Brian Sería win Para el segundo Vale Atentos a quien es el segundo Raul Eric Oh que buena Raul Eric Si W Raul Eric Comenta porfa Raul Eric Tenemos final Gente Quien pasará A la gran final Tenemos en buena posición A Tur Tenemos aquí A Paella Maracu No se rinde En las 5 Ha estado a punto de ganar Uh Mal patada Pero sigue en cabeza Cuidado con Diego Diego en cabeza Diego en cabeza Maracu No la dio No la dio todavía Va a pillar impulsito por aquí Lo hace perfecto Hace muy bien Maracu esto Más suerte ahora Bueno están cayendo todos Yo no me hubiera rendido Maracu Te gusta ese mapa No Está guay porque De tanto jugarlo Le pides cariño Pero Este torneo es de Stumbleguys Que nos pide poner este mapa A la Hombre Pues gana John Shore Es la primera de John Shore Si no Que Uri ya tiene una win bro O no Que es esto Que es esto No se El que El que ya ha ganado Me da igual quien sea Si es paella Si es paella paella Es paella c11 Hubierais espabilado Muy buena paella Es Paella Espacio c11 Que honzor Si se ha quedado quieto Pues que hubiera entrado Maracu en buena posición Será la séptima Vamos a verlo No juego más Hasta que tenga La siguiente partida Vamos Puedes ganar Maracu Si es una vergüenza Que Maracu no ganara ninguno Porque está Siendo lo que mejor Que está jugando V doble De las Verdes Los rankers GG Pansoda Esta es prime Hoy hay un versus Deción de contra RH En un par de horitas Por si quieres estar Y deberían hacer alguno En US Si no hay torneos Hoy Hasta las 8 Pues que al otro En US También Uy Bueno Bueno Y nos Quejamos De robos A Maracu Le cae el burrito En la cabeza Y no le afecta Estamos en la final Gente Octavo ganador ¿Quién va a ser? ¿Super? ¿Super? ¿Nuestro panita Super? No No Y le da la bola El karma Cuidado con este tío Cuidado con este tío ¿Quién? 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 El C15 O el Botak A ver quién se la lleva Tenemos aquí El C15 en cabeza Va a ser de C15 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 Increíble Nos copian el nombre Vienen aquí A llevarse nuestras gemas C15 Dime tu nombre Que te llevas sin gemitas Y pasas a la final ¿Vale? Bueno ¿Quién pasará a la final? Solo quedan nueve huecos Kiro está aquí Para ver ¿Quién gana? ¿Quién pasa? ¿Quién puede ser? Kiro dice que va a ser Kiro dice que va a ser Carlin Vamos a verlo Carlin creo que ya tiene una win Kiro Así que no podría pasar a la final Vamos a ver a otro Vamos a ver a R.H. Davi La leyenda El titán El mamut ¡Ah! Hola ¡Ay, Kiro! ¡Ay, Kiro! ¡Ay, Kiro! ¡Ay, Kiro! ¡Ay, Kiro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Se está quedando el comillo Ya no me duele Se está quedando el comillo Bueno, le quedan tres Davi out ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Ese tío Ah, vale, vale, vale Si gana Carlin O el Val Se repetiría No, sería para el segundo Si gana Carlin Sería win para Davi Recuerden Si gana Carlin Sería win para Davi Pero Carlin se la deja Davi R.H. Davi Para la gente Ahora sí El que gane esa ronda Pasará la gran final Aparte de llevarse Cien gemitas Sale en buena posición Nuestro panita Rouch Parece un ladrido Rouch Eso era Rouch Mira con Drax Que está en gaveta Ahora mismo Cuidado que se chocan todos Y Drax tiene mucha ventaja Cuidado con Super Policierra Super Dale Super Super Hace bien el saltito Pero ¡Uy! Super Asegura y estudio Super Asegura y estudio Super Super G, G, G No No, no, no Dopey en cabeza Aguanta ahí Bien Bien No, Super No, no, no No, no, no No, no, no Dopey, 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 Dopey Dopey va a pasar a la final gente Pero no Le va a dar un tremenda bola Aquí Un tremenda bola Sale bola de edad No, 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 no Va a ganar Dopey Va a ganar Dopey Gente, tiene muchísima ventaja Tiene que ir por izquierda Izquierda, izquierda Se paró, se paró Bueno, es que el timing que tenía ¡Eh! Vamos a ver Acabesó Está hecho gente Está hecho gente ¡Guau! C11 Dopey Es el último participante de la gran final Dopey Escríbeme tu nombre que te llevas 100 gemitas y pasas a la final, ¿vale? Quedan solo 9 A la final pasarán 4, 1500 gemas al que gane ¡Uf! Ese torneo está molando bastante Sale mejor Yolanda 1 Que es un bot ¡Juanze en buena posición! ¡Juanze maneja bastante en ese mapa! Solo uno se podrá llevar 1500 gemas a Brian en cabeza Brian, Brian, Brian Brian que ganó el torneo de Samu de ese mapa No lo va a poner nada fácil aquí Al panita, Juan Esto va a ser sin emotes Esto va a ser de Brian No creo que falle nada ¡Uy! ¡Uy! ¡Juanze adelantó! ¡Juanze adelantó! ¡Juanze adelantó! Brian se queda un poquito atrás Cuidado con Fass Cuidado con Fass ¡Se caen todos! Y solo queda Brian Brian y le sigue muy de cerca Marasco con la bandera de Italia Marasco italiano, gente ¡Uy! 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 Que lo hace perfecto Pero le da la bola Va a ser de Maracu esto, gente Va a ser de Maracu Le sigue muy de cerca a Paella 1500 gemas en juego La bandera de Italia Que le presentó Paella en su día Falló el puño a su antiguo dúo ¡Qué vendido, Maracu! Vale, pasan bien ambos Eh, no hay emotes Maracu Maracu su emote Me voy a dar cuenta De que era sin emotes Y Maracu su emote Pero Maracu le deja ganar a Paella Ah Si esto no es la final, bro Estoy tonto Estoy tonto, bro Si no es la final Si no es la final, bro No lo hago queriendo, tío Lo digo en serio No lo hago queriendo, bro No lo hago queriendo, bro Ahora sí, gente Tenemos la final Estoy un poquito empanado Davi se quedó quieto por mi casteo Bueno, pues espabila, Davi Maracu está en buena posición Le roban un poquito Ah Bueno A Faz Le levanta un poquito Dope Y Maracu va por la izquierda Me sorprende mucho Me sorprende mucho Pero pasa perfecto Por el hueco Y Maracu sabe lo que hace Maracu se va a llevar aquí 1500 gemas, gente No lo dudo No lo dudo No le da la tarde Uy, uy, uy Oh my god Maracu Paella 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 o Pael Son Pael las gemas Vamos a verlo Uy, que sigue vivo Pese al golpe Bueno, se chocan ambos Paella 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 Sigue con ventaja A ver cómo hace esto Paella Lo hace perfectamente Aquí las bolas son peligrosas Ninguno recibe bola Casi recibe bola Fast Tenemos aquí a Paella A punto de ganar 1500 gemitas Gente Este timing de derecha Paella No, no, no Paella ¿Qué hiciste? Paella Aseguró Y Paella Gente Se va a llevar 1500 gemas El lunes Hacemos otro torneito Igual Paella Le dejaron ganar En su partida Y al final Acabó ganando El GG Paella